Buenos días desde el maravilloso albergue de Olveiroa. Hoy es el último día para algunos y el penúltimo para otros. Surge del baño una música celestial que es la de Nora arreglando sus pies. Y los demás pues están abriendo los ojos lentamente. Primera de las separaciones, ellos les queda un día y han optado por Muxia. Buena lección. A nosotros nos quedan dos, haremos Fristerra y Muxia. Ha sido un verdadero placer caminar con vosotros. Un placer, capitán. Hasta siempre y buen camino. Buen camino. Precioso el entorno de este albergue. Qué paz se respira hoy. No hay nada de viento. No me quedó buen recuerdo de la última vez que dormí en el albergue. Por el trato recibido. Por lo que bueno, pues no voy a parar. El que quiera ir a Ézaro, a las cascadas de Ézaro caminando, que sepa que por aquí puede ir. Te lo haré mostrado. Sonia y yo lo hicimos. Que no, pues que siga el camino. Es por aquí. Toca elegir. Carlos y María tiran para Muxia. Los demás para Finisterre. Muchos camiones en este pequeño trozo de carretera. Pero pronto llegará la paz. Tras 34 días caminando, ahí delante está el mar. Finicé en primer término y al final, detrás de los árboles, ya se intuye Finisterre. Finisterre. Bueno, bocatas tiene aquí el bar. La subidita a Corcuvión se la trae. Ya estoy cerca de la albergue San Roque. Me voy a quedar, pero voy a saludar, que me ha dicho María Dozano, que está un tal Ramón de Bildó. Pues no estaba Ramón, sino que estaba Pedro, de Albacete, aunque vive en Coimbra. Cosa que hemos estado dando un poquito del camino al sureste. Y nada, le ha agradecido su estancia aquí. Así que lo que de bien nacidos es ser agradecidos. Da comienzo el término municipal. Una chica holandesa que acaba hoy en Cisterra. Siempre me presiona salir de este bosque, por ese huequecín, a contemplar Cisterra y el Cabo. Que solete acaba de salir, pa' mi. He encontrado vieras de diferentes colores. Diferentes tonos. Los recuerdos de esta albergue. Bueno, el de Sonia, que me han dicho que el único está abierto, porque el municipal está cerrado. Bueno, muy bien este albergue. Encima, cogí la habitación, somos cinco, una habitación pa' cinco. Vamos, divino, pa' mañana no va a dar guerra a dos demás. Estoy duchadito y voy en sentido contrario, a buscarles en la playa. Están a punto de llegar. Ya van llegando, ya van llegando. Ángel tiene que coger el autobús y el resto de la tropa. Se les ve a todos felices y contentos. Y nada, cada uno disfrutando sus pensamientos, viendo conchas, sus cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!